Loca enamorada Loca enamorada ¿Qué pasó? Todavía no reaccioné Así que bueno, estamos acá después de mucho tiempo Quiero que dejen muchísimos like, comenten y suscríbanse al canal Y ahora sí, vamos a ver qué onda esta canción Bueno, es una canción que le dedicó Lina a Anny, creo Tengo entendido, no tengo ni idea Pero bueno, vamos a ver qué sale A ver, a ver, a ver, dura 2 minutos 18 Así que perfecto Vamos a ver qué sale Ay, Dios, qué miedo que tengo Miren cómo baila, cómo baila Ok, listo, perfecto Para, 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 para Me asusté No, mentira, mentira Vamos, vamos a ver, vamos a agrandar la pantalla Y ahora sí, perfecto Vamos a arrancar Listo, y vamos a ponerlo de cero Como corresponde Buh, 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 buh Buh, 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 buh Ya Estoy nervioso, estoy nervioso No sé por qué estoy nervioso Ay, Dios Seguramente ustedes estaban igual que yo en este momento Y bueno, ya saben La primera vez que yo te vi Fue en Los Ángeles No me esperaba enamorarme Es Lina cantando, chicos Es Lina cantando Uy, bueno, quedó ahí media Para, para, la voy a sacar Ahí está Ey, para, canta Canta muy bien, eh, la verdad Canta muy, pero muy bien Está muy, pero muy lindo Miren La foto de Mar de Plata Esa foto creo que se la saqué yo Con mi celu No me acuerdo si Melina Pero bueno, estamos en la playa Juntos Y bueno Me acuerdo clarito de esa foto Bueno, las demás fotos Tienen un álbum de fotos Que eso está genial Que, que bueno Algún día tendría que hacer algo así Con Meli, ¿no? De juntar todas las fotos Y ponernos Igual de eso se encargan ustedes Porque muchos de ustedes Hacen edit Pero bueno En el momento Nunca pensé que pudieras sentir Amor puro Amor real Amor de verdad Nunca me tendrás que buscar Siempre estaré a tu lado Pará, chicos Pará O sea Está muy bueno Miren la Como la edición Todo es como todo muy profesional Lo que sí, igual No les dan ganas de llorar Te juro Parece como que Me hace emocionar Me hace llorar Más o menos Bueno Más de uno seguramente habrá llorado ¿No? De la emoción Yo estoy aguantando mis lágrimas Para no llorar Yo también te amo, Dani Nunca tendrás que dudar Porque yo lo tengo muy claro No quiero estar con nadie más Me llena de alegría Cuando me miras Lo tengo muy claro Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Siempre tengo ganas de ti El tiempo Ey, pará, pará, pará Hasta ahora me encantó Me encantó Me encantó La parte que más me gustó Y fue esta igual Claramente Esta, la que está en la playa Esto está muy bueno Paren Me voy a dar el permiso De retroceder un poquito El video Vamos a escucharlo otra vez Pero la verdad Me está encantando Está muy bueno Pero como les digo Creo que me pone más triste Que feliz O sea, no es una sensación de tristeza Es una sensación de emoción Es como Me emociona Nunca me tendrás que buscar Siempre estaré a tu lado Nunca tendrás que dudar Porque yo lo tengo muy claro No quiero estar con nadie más Me llena de alegría Cuando me miras Lo tengo muy claro Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Siempre tengo ganas de ti El tiempo pasó Y se hizo Ahora empieza la parte nueva Listo, ya Pero luego me dijiste Que ibas a dejar todo por mí Está muy bueno esto Mirá, mirá, mirá Esta escena Es genial Es como una escena de película Chicos, en serio Está muy, pero muy buena En serio Vamos, vamos de vuelta Pero luego me dijiste Que ibas a dejar todo por mí Y eso es lo que hiciste Nos casamos acá Hace dos años en invierno La gente me llamó loca Sí, lo que enamorada Nunca me tendrás que buscar Siempre estaré a tu lado Y ahí empieza de vuelta el estrellillo Y está muy, pero muy bueno Miren, justito salió Dani Y sacándose una selfie Con la Instax Pero bueno Chicos, la verdad La canción está muy, pero muy buena Tiene como muchísima calidad En serio Y bueno, la letra obviamente Está muy buena No chicos Sí, está muy buena Muy buena En serio Le quiero felicitar a Lina Le quiero felicitar a Dani Que seguramente hay un re Pero un re trabajo Atrás de todo esto Así que nada Vamos a seguir viendo Pero bueno Sigo diciendo Me encanta ese libro Te juro Está muy, pero muy bueno Ese libro Es como que muy de película Y ese también Es una buena Una buena foto Ahí de Lina Ahí en la cama Todo Loca enamorada Está muy, pero muy buena Chicos No sé si Cuánto falta Vamos a ver Cuánto 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 falta Eso creo que es en España Ahí cerca de la casa de Dani Creo No quiero estar con nadie más Me llena de alegría Cuando me miras Lo tengo muy claro Sin ti no soy nada Sin ti no soy nada Siempre tengo ganas de ti Me quedé así chicos Me quedé como Me quedé así Te juro Está muy, pero muy buena En serio Lina En serio Lina Si estás viendo esto Te quiero felicitar Ultra mega felicitar chicos Y quiero que todos vayan Al canales de Lina Y claramente Obvias Digan que Felicitaciones Está muy, pero muy buena La canción Es como En serio Hay un súper Retrabajo Atrás de todo esto Así que chicos Vayan obviamente Seguro ya la vieron Un montón de veces La escucharon Pero bueno Y que no la vio Quiero que vaya corriendo A ver la canción Reacciona loca Enamorada De Lina De Lina Me hizo llorar Ok, ok, ok Bueno creo que después Voy a reaccionar Yo también a ese video Porque Te juro que ahora Yo estoy tranqui Pero Por dentro Mi corazón También está llorando Y eso que la canción Es para Dani O sea Si Melina Algún día me hace Una canción así Creo que Que me quedo Que me quedo así Muerto Pero bueno Pero bueno chicos Quiero decirles Que quiero que dejen Muchísimos like Comentos Y suscribanse al canal En serio No puedo creer La tremenda canción Paren, paren, paren Y me sigo quedando Con esta imagen Miren, miren La imagen de la playa Es lo que más me gustó Y también lo que más me gustó Bueno, claramente El libro Ese libro Ese libro Chicos Te juro No sé Quién daría Por tener Un libro así Y bueno Claramente no tener Todas las fotos así Linda Toda Está ultra Pero ultra genial Así que nada chicos Quiero que dejen Muchísimos like Comentos Y suscribanse al canal También hay canal De Lina Que está en la descripción Hay canal de Dani Hay canal de Melina Hay todos los canales De los chicos De el tema normal Y bueno nada Quiero que vayan corriendo Al canal de Lina Si no vieron Loca enamorada Vayan corriendo Y mirenlo Rompan todo el botón De likes Ese rompan Está bueno Pero bueno chicos Ahora si nos vemos En el próximo video Chau 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 ¡Gracias!